No hay coche Orun, estaba hablando por teléfono, maldita sea Vamos a prisa Tenemos que llegar a la carretera principal antes del anochecer Afife, quien quiera que esté detrás de esto, tu hermano no lo dejará pasar ¿Pagarán por lo que hicieron? Kinen, creo que este es el lugar de encuentro, Meriem punto Hombre uno, adelante Orun, una persona puede encontrar su camino solo donde está perdida La salida estaba justo frente a ti Kire, tú, te dispararon Hola a todos, todo lo que dije ayer se hizo realidad Ali sobrevivió, pero Orun recibió un disparo No tienen coche ni teléfono con ellos ¿Quién salvará a Orun y cómo llegarán al hospital? Esperando por tus comentarios Por otro lado, las vidas de Kinen y Meriem corren peligro Donde vinieron por una causa, sus vidas estaban en peligro Justo cuando todo va bien, sucederán algunas cosas malas Creo que los hombres de Orun vendrán y lo salvarán Cuando no puedan llegar a Orun, encontrarán el automóvil a partir de las señales telefónicas Y aprenderán su ubicación de la mafia Informará a la gente de su casa en Kire que le dispararon a Orun Eda será destruida Pensará que ha enviado a la muerte al hombre que ama Nos espera un episodio muy emocionante Espero 2000 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun y Kire Sería muy feliz si dejas al menos uno emoji en la sección de comentarios No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones Manténganse al tanto Adiós